Aparte, le pido a don David que nos grave, porque desde muy, muy temprano aquí en Sin Censura le informábamos sobre lo inevitable que resulta ya la sentencia para nada más y nada menos que el narcotraficante Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. En cuestión de minutos nos estaremos enlazando hasta allá, hasta la corte del Distrito Este de Nueva York, con nuestro compañero Ramón Flores, conductor del Sentinel Informa. Ahí está él y él será nuestro enlace a este tan importante momento histórico para México y para los Estados Unidos. También le informábamos de una carta indignante que habría escrito este sujeto, en el que le echa la culpa de sus propias fechorías al presidente López Obrador y en la que se tira al piso haciéndose la víctima como si verdaderamente él fuera pues una perita en dulce, pidiendo clemencia del juez Brian Cogan, etcétera, etcétera. Mire, de verdad que no se puede, yo no lo veo así, híjole, es que para mí esto es el colmo en cuanto al manejo periodístico que tiene la empanizada revista Proceso. El colmo de los colmos, me parece que es una verdadera infamia que lleven a pues esta persona a la que ellos llaman corresponsal, ahora imagínese usted a defender a Genaro García Luna. La verdad es que hoy, en todo caso, quien debió estar ahí es quien escribe una de las notas, porque también están ahí destacando las notas que traen con Associated Press, etcétera. Pero hay una nota muy completa que le compartimos desde muy, muy temprano del periodista Jesús Esquivel, ¿no? Quien, insisto, ¿no? Tiene sus contrastes, puede ser muy criticado, pero es un verdadero especialista en este tema, lo es, ¿no? Y da una nota muy completa de esta indignante carta que escribe el narcotraficante Genaro García Luna, así le llama, así le llama el periodista Jesús Esquivel. Mire, el primer párrafo de la nota que llevan ahí en proceso, además de otras que, esta nota ya está escondida, ¿eh? Traen ahorita en sus plataformas digitales el cable del muy cuestionable Associated Press, esta agencia muy, muy cuestionable. Y la nota de Jesús Esquivel empieza así, ¿eh? El narcotraficante mexicano Genaro García Luna pidió clemencia al juez Brian Cogan de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, para que le dicte una condena de corto plazo tras las rejas para que eventualmente pueda reintegrarse a la sociedad, dice Jesús Esquivel. Dice, en una carta escrita de su puño y letra dirigida a Cogan, García Luna, amigo, asesor, confidente, mano derecha y secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, le dice al juez que toda su vida ha sido un hombre recto y que jamás ha tenido nada que ver con el narcotráfico. ¿Qué diferencia de este, pues esta, esta infamia que ocurrió en la conferencia de prensa mañanera, señoras y señores? De verdad, esto ya no se entiende y esto es el colmo al hablar de, pues, de hablar de periodismo en lo general. No, 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 me quedo incluso sin palabras. Fíjese que va Dalí Escobar, Dalí Escobar de proceso a la mañanera. Para aparentemente dar la razón al narcotraficante Genaro García Luna en la indignante carta que le envió el juez Brian Cogan ante esta sentencia que enfrenta en la Corte de Distrito Este de Nueva York. Luego de, le quiero insistir, haber sido encontrado hace meses por un jurado unánime de conspiración internacional con un cártel para el trasiego de drogas, de conspiración para la distribución y posesión de drogas, de participación en una organización criminal y conspiración para importar drogas. No obstante, Dalila va ahí a la mañanera a reprocharle a la doctora Sheinbaum y a darle voz a ese criminal, criminal, disculpe usted, al 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 decir que el pobrecito Genarco le escribió una carta, por cierto, con las patas al juez en la que culpa al expresidente López Obrador de sus propias fechorías, de las que insisto, 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 ha sido hallado culpable por el pueblo estadounidense. Además de que salió con que es la víctima y pidió clemencia, asegurando que toda su vida ha sido un hombre recto. O planteamientos que por alguna razón fue ahí a defender la reportera de la empanizada revista Proceso. Bueno, la respuesta de la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, no tiene desperdicio. Es el clip 19, don David, a ver si lo podemos compartir. Es el clip 19. La respuesta no tiene desperdicio. Indignada como esté este su servidor, la doctora Claudia Sheinbaum, le dice a Dalila Escolar que es mucho cinismo, la verdad. Y cuestiona, a ver, Dalila, ¿quién es Genaro García Luna? Honestamente. Mira nada más, es que esto es de verdad, sobrepasa los límites, lo entiendo, de amigos de Genaro García Luna, como el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, como Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret de Mola que por cierto era su vecino, ahí en Miami, en estos departamentos carísimos, de un Ciro Gómez Leiva con el que se tomaba su cafecito y que lo defiende siempre a capa y espada, como el defensor de los malandros que es, de un asqueroso Carlos Marín. No lo entiendo perfectamente de ellos, no entiendo de algún personaje como, no sé, ¿no? Joaquín López Dóriga, no lo entiendo de quien tendría que ser una reportera de a pie, la corresponsal de la mañanera. No entiendo este nivel de cabildeo para defender a este criminal ante algo que, mire, ya está probado, ahí ya no hay vuelta de hoja. O sea, el pueblo de los Estados Unidos con un jurado, unánime, encuentra a este sujeto culpable de todos estos delitos que le he dado a conocer. Y Dalí Escobar va ahí a darle voz a Genaro García Luna, a volver a culpar a Andrés Manuel López Obrador. Como dice mi amigo Jairo Calixto, es neta. Mira nada más. Jairo, vamos. Gracias, presidenta. Dalí Escobar de Proceso. Primero, preguntarle, bueno, ayer Genaro García Luna envía una carta al juez Brian Cogan. Estamos a nada ya de que se dé la sentencia al exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón. Y bueno, él habla de que fue implacable cuando tuvo que enfrentar a los grupos criminales que producen y distribuyen la droga. También, incluso, bueno, en parte de esta carta, que fueron cinco hojas, dijo que México todavía hablaba en presente con el expresidente López Obrador, estaba viviendo una especie de convulsión por el desmantelamiento del poder judicial, que incluso se dedicaba el expresidente a perseguir a quienes no eran afines a él o a quienes en realidad eran sus detractores políticos. También, bueno, aborda la negativa del diálogo con Estados Unidos y pidió la consideración del juez en torno a que se tomen en cuenta la sentencia porque él asegura que desde el gobierno se enviaron pruebas falsas en su contra, que además se utilizó el testimonio de un criminal y otro tipo de situaciones en su contra. Quiero preguntarle, evidentemente usted ahora como presidenta de México y como asesora de la persona del mismo movimiento, quisiera preguntarle cómo considera usted o cómo se toman estas declaraciones, sobre todo cuando se habla en contra, sí, de una reforma al poder judicial, pero también de la fabricación de delitos que él acusa, aunque sabemos, bueno, que en México este tipo de cuestiones, señalamientos, se conocían desde incluso 2012 y desde entonces pues tampoco se había hecho nada para investigarlo aquí en el país. Mucho cinismo, ¿no? La verdad. O sea, ¿quién es Genaro García Luna? Aquí el presidente López Obrador habló de que incluso la Fiscalía tiene una investigación de que está involucrado con el segundo, con esconder al segundo tirador del asesinato de Colosio, trabajando él en el CISEN. Llega a ser, bueno, con Fox de la AFI, creo que era, ¿no? De la Agencia Federal de Investigación. Y luego llega a ser secretario de Seguridad. Y un jurado en Estados Unidos, o sea, una Fiscalía de Estados Unidos y un jurado de Estados Unidos, da pruebas de su vínculo con el narcotráfico y de los beneficios que él tuvo por estar vinculado con el narcotráfico. en un momento en donde se había decretado una guerra contra el narco. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la reforma al Poder Judicial? ¿O quién es García Luna? ¿Qué autoridad moral tiene? ¿Qué autoridad tiene? Para hablar de lo que está pasando en México y lo que decidió el pueblo de México. Pues eso es como... la verdad. No sé, pónganle ustedes el adjetivo. Lo que queremos ver es cuál es la sentencia y qué va a decir el expresidente que llegó con el haiga sido como haiga sido. O sea, un expresidente, Calderón, que llega con un fraude electoral a la presidencia y para legitimarse decreta una guerra contra el narco. Y pone como responsable de la guerra contra el narco pues vamos a ver la sentencia de hoy, ¿no? Pues a un narco. Entonces, ¿qué tiene que ver la carta de las relaciones México-Estados Unidos? O de la reforma al Poder Judicial. O sea, ¿qué autoridad moral tiene para estar hablando de una decisión del pueblo de México? Entonces, sí, pues vamos a ver la sentencia y mañana platicamos de nuevo del caso porque son cosas que no se pueden olvidar en México. No se pueden olvidar. Usted vea las respuestas que han dado a, no sé, estos clips que hemos estado moviendo en nuestras redes sociales. Los clips, los videos que salen en YouTube tienen respuestas de la gente de a pie, ¿no? De mexicanos y mexicanas que dicen, no, pues es que claramente esta carta de genarco corresponde a patadas de ahogado, etcétera. Mucho más orgánicas las respuestas. Si usted ve las publicaciones que hemos hecho en Twitter de puro bot diciendo, ahí sigues tú, Vicente Serrano. ¿Y dónde está tu patrón, el que mencionaron en la carta? Andrés Manuel López Obrador. O sea, puro bot, puro bot, puro troll, ¿no? Que no, vamos, todos tienen ahí su foto de un perrito. Vaya hasta saber de que hay nombres bien raros en sus, pues vamos, ahí en sus redes sociales. De algo que, de lo que los mexicanos están convencidos. Por eso es que yo no me entiendo, no me explico cómo es que si hay hasta personajes como el dirigente del PAN que rechaza a alguien como Genaro García Luna, tenemos a alguien que dice ser reportera corresponsal de la mañanera y ir ahí de cabildera a defender a Genaro García Luna. No, 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 no lo cacho. Pero ese no es el problema, oye, esa es una nimiedad. La nota de hoy es esa, la sentencia a Genaro García Luna. Y para hablar de esto y mucho más, le pido al equipo que...